Nos vamos a la frontera donde este lunes fue notoria la presencia de más haitianos en el mercado binacional luego del desbloqueo de carreteras del lado haitiano. Nuestro compañero César Montesinos nos amplía la información. Adelante. Gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar. Hoy se pudo notar en el mercado de Dajabón un incremento en la asistencia de cientos de haitianos aquí en el mercado fronterizo de Dajabón. Hoy en el mercado, él ha cambiado el mercado hoy. Hay mucha gente. Está caro el peso, pero ellos están comprando algo. Sí, ha mejorado la venta. El mercado está más o menos regular. Hoy tú ves que la cosa está volviendo a su normalidad, que esperamos que no haya ningún tipo de tropiezo en los próximos mercados. Y esperamos que Dios nos proteja y que todo siga fluyendo como hasta ahora está haciendo. Allá una deuda de arroz está casi a 100, está a 80, a 80 algo. Y el peso está a 275, pero como quiera hay que comprarlo, imagínate. Se recuerda que la mayor parte de la economía de los habitantes de la zona fronteriza depende de la realización de los mercados fronterizos. Es toda la información que tengo en estos momentos desde la zona del mercado fronterizo aquí en Dajabón. Retorno con ustedes a los estudios. César, gracias. Fue detenido un autobús del transporte público de pasajeros con 23 haitianos ilegales a bordo en el kilómetro 9 de la autopista Duarte del Distrito Nacional. La Dirección General de Migración informó a través de una nota de prensa que tanto los extranjeros ilegales como el autobús manejado por el propio conductor fueron trasteados al centro de retención y vacacional de Jaina, donde se le realiza el procedimiento correspondiente a los indocumentados para ser repatriados, mientras el conductor será sancionado conforme a lo que establece la ley. República Dominicana volvió a romper récord en la llegada de visitantes al registrar la histórica visita de 491.788 turistas en octubre, superando en un 32% el mismo periodo del año 2019. Así lo informó el ministro de Turismo, David Collado, quien expresó además que en los primeros 10 meses de este año la llegada de visitantes aportó 7.278 millones de dólares a la economía del país. Las zonas francas alcanzaron en el país el crecimiento económico de 6.6% en enero y en septiembre del presente año, así lo aseguró Adozona en un comunicado. En cuanto a las exportaciones de zonas francas, subieron un valor aproximado de 6.000 millones de dólares para un aumento de 11.7% con respecto al 2021, que fue de un valor aproximado de 5.300 millones de dólares. Adozona indicó que el sector de zonas francas cuenta con 740 empresas, 81 parques industriales que exportan productos a más de 135 países y en algunos renglones han alcanzado la categoría de líderes mundiales. Una vaguada situada en varios niveles de la tropósfera y al norte de la isla producirá una ligera inestabilidad junto al viento alicio del sur suroeste y efectos locales para generar aumentos nubosos con aguaceros puntuales, aisladas, tronadas y ráfagas de viento. Según la ONAMED, estas condiciones estarán más activas en las regiones noroeste, suroeste, noreste, la zona fronteriza y la cordillera central. Ahí está nuestra pregunta en Twitter. Además de alertas, ¿qué acciones preventivas cree usted deben adoptar las autoridades cuando se aproxime un temporal de lluvias? Recuerde utilizar el hashtag Opina S.I.M. Cuando regresemos en tu mundo, Donald Trump vuelve a dar indicios de que aspirará... Gracias por ver el video.